¿Qué es lo que te pasa? Me dicen que todavía el pasaporte no está listo. Yo no veo que están actuando como deben de actuar y deben de ser un poco más eficientes. Porque uno está pidiendo permiso donde uno trabaja. ¿Qué van a pensar los patrones donde uno no trabaja? Que uno lo está chantajeando. Y uno cumpliendo con su deber. Entonces yo quise hacer la denuncia para que los patrones míos veían donde yo trabajo, que yo no puedo ni suportar matando el tiempo. Si no han sido esta gente aquí es lo que me han quedado mal aquí. ¿La eficiencia del pasaporte? La eficiencia y que si no está listo el pasaporte deben de llamar a los ciudadanos y decirle, mire señor no venga voy a buscar su pasaporte. Yo espero que ustedes digan tal día o tal día. ¿Ya le pusieron fecha para venir a buscarlo? Para hoy. Primero para el día primero. Y el día primero ya cuando estoy aquí es que me llaman, que no está listo. Entonces hoy cuando vengo me dicen ahora, porque yo voy a la casilla me dicen no, no está listo tu pasaporte. Lo último que yo le dije, yo le dije, dame un número de teléfono porque si acaso me olvido. ¿Hizo fila para eso? Hizo fila, primero vengo pagando el transporte pidiendo permiso. Y ahora hago fila y cuando hago la fila el pasaporte no está listo. ¿Pero el nombre es suyo? No seré, no seré.